hola amigos ahora espero que no va a estar ningún problema estuvimos tuvimos problemas de recepción we had some signal problems so esperamos que ahora va a estar bien sin ningún problema de servicio entonces en este vídeo nos vamos a hablar sobre el curso de instructores que nos vamos a tener en israel y yo espero algunas personas que participan en el vídeo y en un minuto vamos a empezar el vídeo con toda la información porque tuvimos problemas de servicio de signal entonces ahora va a estar bien creo estoy aquí en israel si tienen algún pero si tienen alguna pregunta alguna duda ya sobre el curso de israel siente libre escribe lo y yo voy a tratar a comentar durante el vídeo a todos repito que digo que tuvimos problemas de servicio tuve entonces ahora va a estar bien creo y si no va a estar bien va a estar bien esperamos media minuto más para gente para participar gente que entran we're gonna talk about the instructor course we're gonna have in israel i'm gonna do this video in spanish but we're gonna have another video in english so you can try and learn and listen to the spanish next time i'm gonna do it in english for everyone to understand buenas tardes reinaldo de brasil que tal jose altamirano gracias dime si me escuchan bien por favor si me escuchan bien ya empezó el vídeo igor what's up igor representative of instinct in frankfurt representando the instinct in frankfurt alemania igor bueno verdad aquí all right guys vamos a empezar el vídeo ya que sí gracias meli buenas noches de nuevo all right me escuchan bien excelente gracias jose un piérez all right vamos a empezar buenas tardes amigos soy fir aquí en israel nos vamos a hablar del curso de instructores el curso de instructores que nos vamos a tener en israel las fechas finales del curso van a estar 18 19 20 22 y 23 de marzo año 2020 en 2020 entonces tenemos suficiente tiempo para organizar para preparar todo para reservar vuelos y todo jonathan cruz saludo desde puerto rico que bueno tengo sueño llegar a puerto rico un día carlos ovales salud maestro espero volvemos a vernos pronto saludos desde chile carlos muy buen instructor carlos ovales de chile gracias gracias altamirano reinaldo de brasil entonces el curso va a estar en esas fechas hablamos del macho 18 19 20 22 y 23 el motivo que no tenemos el 20 y y el 21 es porque es sería sábado en sábado va a estar es 10 es día de descansa en israel como judíos entonces no trabajamos yo no trabajo en sábado y eso sería tiempo para tranquilizar para recuperar porque es un curso difícil y es tiempo para disfrutar israel entonces es las fechas y vamos a dar más detalles ahora white antes que eso quiero decir que nos vamos a tener curso de instructores en perú en lima la capital el organizador va a estar pedro joyos el jefe instructor de kraft magas system perú es un instructor de nivel muy alta es sería el organizador del curso en perú más información con él puedo decir ya que sería en más o menos la tercera semana tercera semana de noviembre de ese año entonces prepárase para eso también nos vamos a hablar de perú en otro oportunidad alright acerca del curso del curso nos vamos a tener nos vamos a recibir nos vamos a invitar toda la gente de todas las organizaciones no es relevante de cuál organización eres si eres practicante de kraft maga si tienes experiencia de artes marciales o de kraft maga nos vamos a checar revisar tu experiencia y después decidir si puedes participar o no con ninguna relación de cuál organización eres tenemos gente de todas las organizaciones las organizaciones son muy tenemos diversity muy alta del curso a veces la verdad ya tuvimos gente que no quiero decir el nombre de la organización pero me pidieron que no publicamos que ellos participan en el curso porque porque sus organizaciones no se permitan estar en otros cursos de otras organizaciones y le respetamos no publicamos eso porque es curso para profesiones estar profesional y si haces el curso no tienen ningún compromiso con instinct ningún compromiso con nosotros nada de nada es un curso profesional hace el curso y regresa a tu organización trabajar como instructor en tu organización entonces eso acerca de eso quiero decirte que es un curso en israel por eso la diploma va a estar diploma internación israelí y también internacional internacional porque tenemos nos vamos a tener gente de todos lados de todo el mundo básicamente expectamos grupo relativamente grande de españa entonces pero el curso va a estar en spanish en español así que es para gente que no habla en inglés va a estar muy fácil para ustedes de entender alright hablamos de ocho horas cada día ocho horas cada día es mucho tiempo y también físicamente es duro significa que tienes que prepararte antes del curso y llegar con mente limpio para entrenar nos vamos a hacerlo en rishon lección en rishon lección era el terror ataque el ataque de terror de cuchillo me imagino que conoces el vídeo y nos vamos a ir ahí nos vamos a mirar con nuestros ojos dónde es dónde era qué pasó exactamente eso es una experiencia 100% auténtica significa que tú haces curso en israel nos vamos a caminar por las calles nos vamos a caminar por las calles de rishon de israel y otros lados nos vamos a estar cerca de árabes yo soy tengo pistola además que manos tengo pistola pero nos vamos a caminar nos vamos a olor nos vamos a sentir cómo está en israel cómo está el entorno entorno en israel porque una cosa es escuchar sobre israel una cosa es leer sobre israel y otra cosa es estar en israel y conocer israel yo conozco israel como mi mano derecha y nos vamos a ir nos vamos a conocer y disfrutar ese lugar también la perspectiva profesional reconocer signos sospechosos reconocer la populación en israel va a estar una experiencia yo creo la mejor experiencia que un practicante o instructor de krav maga puede tener porque es 100% auténtico 100% auténtico en israel en la escuela de instinct tenemos el headquarter en israel nos vamos a entrenar ahí y ya hasta ahora yo quiero contestar algo y después seguimos artillería representante de instinct en méxico qué tal pedro cota representante de instinct en durango méxico ok marcelo buenas tardes desde argentina muy interesante la información la estaremos compartiendo en el grupo asociación mundial de defensa personal gracias gracias marcelo y por supuesto que eres invitado al curso eric cuiro saludos desde costa rica fito sereno entonces saludamos otra vez qué podemos hacer el internet a veces tiene problemas rancagua desde chile cuya david mark a que mes david el curso de instructores va a estar en marzo it's gonna be in march in israel arturo hidalgo otra vez de nuevo eduardo godinho hola saludos desde krav maga extreme uruguay wow uruguay escuché que es un linda país oren ashton shark thanks brother meli kolomer recomiendo israel porque este año me ha fascinado tanto el entrenamiento como el país eso exactamente lo que digo que es un aparte del entrenamiento profesional tenemos que podemos conocer israel alright ese curso no es curso para aprender krav maga es un curso para aprender como enseñar krav maga por supuesto que en el fin de curso no es un deber de enseñar krav maga pero es un curso que vas a estar muy profesional en krav maga después del curso pero nos vamos a aprender como enseñar una cosa que se repita durante todos los cursos instructores que tenemos es así decimos gente dicen que en otros cursos no tuvieron la metodología instruccional mostran técnicas enseñan técnicas pero no enseñan como enseñar y yo creo que es la cosa mas importante la cosa mas importante es saber como enseñar una cosa es estar peleador otra cosa es estar instructor en el curso nos vamos a aprender como a enseñar el krav maga tenemos conferencias las conferencias van a estar creo mas o menos seis horas es mucho seis horas de conferencias durante el curso de instrucción correcta de lenguaje corporal de instructor de estructura de clases estructura de seminarios y también nos vamos a aprender el algoritmo el algoritmo de instinct tenemos algo muy único muy especial en instinct puedo decir que todas las participantes repiten y dicen ese algoritmo cambié su vida instruccional porque después todo mas fácil todo esta mas fácil ellos saben exactamente que hacen en lugar de improvisar ahora exactamente saben lo que hacen esas conferencias estructura algoritmo de instrucción y yo creo que también gente toda la gente dicen que las conferencias es un cambio de juego significa que eso cambia su su estilo porque ahi tu vas a conocer mucho mas estilos alright vamos a responder algunos comentarios y despues seguimos luis urbina salud desde ecuador saludos luis ok alright leona azulay todah habibi dani campoy la cuna de krav maga israel saludos desde barcelona es verdad nos vamos a aprender nos vamos a aprender en la cuna de krav maga y no solamente eso en la cuna de instinct nos vamos a aprender y entrenar en la escuela de instinct en israel es una oportunidad muy muy especial para todo el mundo buenas noches buenas noches javier ruiz perez tenemos alguna sorpresa con javier ruiz perez tiene que estar atento en próximos días evil d me apunto bienvenidos cuya david mark super chulo imagen chulo yo no sé qué es esto chulo pero imaginas un guaya de faudas con este gran hombre pues espero que no va a estar ningún fauda durante el curso pero va a estar bien si hay fauda market advice estrategias tácticas de ecuador bien precios un abrazo de este arturo me haces reír en el vídeo no es profesional no no yo río reír es muy profesional alright precios los precios nos vamos a tener 900 euros 900 euros pero la gente que apuntan antes como una institución temprana van a recibir una descuenta así que pronto yo voy a publicar la fecha para apuntar para recibir la descuenta y el curso solamente pagas para cursos instructores y todo el tiempo tienes tiempo para usted nos vamos a caminar nos vamos a mirar algunos lugares pero yo no quiero limitar tu tiempo no quiero decirte hoy vamos ahí vamos ahí yo quiero que tú sientas libre para ir a otros lados en israel pero recuerda durante el curso tienes que dormir tienes que comer bien tienes que dormir bien tienes que descansar antes después es tu tiempo libre y si depende la demanda nos vamos a ir a algunos lugares entonces depende de ustedes como un grupo y porque ya recibí muchas peticiones que dicen mira yo quiero hacer el curso y mi tiempo yo quiero ir para allá para allá para allá entonces yo no quiero limitar tu tiempo no es tour en train para para excellence es un entrenamiento y tenemos tour pero el tour depende de ustedes si no quieres participar no participas en el tour pero el curso solamente el precio va a estar sobre el curso y bajamos el precio un poco porque sabemos que tenemos 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 vuelo tenemos hotel los cursos afuera son mucho más caros afuera de israel aquí en israel vamos a hacerlo más barato ahora por los gastos tienes gastos de vuelos de hoteles y tal Eduardo Godiño muchas gracias hace tiempo que buscamos viajar a la cuna de israel del sistema que amamos bienvenidos eduardo eres bienvenidos todo tu y tu grupo a israel David cuya David chulo significa guay todavía no entiendo que significa que es esto guay ok el curso no incluido no incluido incluso nada no incluso hotel no incluso vuelo porque porque tú tienes que estar libre tú tienes tú quieres estar en hotel de cinco estrellas o tres estrellas o una estrella tú puedes elegir lo que quieres no quiero imposar nada y es de experiencia de gente que ya ustedes adultos quieren hacer estar donde quieren entonces no vamos a limitar en ese asunto y acerca del vuelo también puedes llegar semana antes dos semanas antes disfrutar y empezar o quedar después el curso ok 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 alright eh Eduardo si te voy a mandar la información o alguien de Instinct va a mandar la información vamos yo quiero decir otra cosa acerca del estar instructor de Krav Maga aparte de la parte del tema técnico nos vamos a aprender valores de instructores los valores de instructores es muy muy importante si estás buen instructor técnico y no tienes valores puedes quitar tu trabajo hoy a hoy mismo eh porque para estar instructor de Krav Maga tienes que tener valores valores de una persona de humana eh porque Krav Maga es muy especial Krav Maga es una cosa que cambia la vida de gente y también puede arruinar puedes hacer problemas en la vida de gente entonces como instructor de Krav Maga tienes que tener valores en ese curso nos vamos a aprender cuáles son los valores de instructor de Krav Maga tiene que estar solamente fuerte por supuesto que no David chulo guay, cool, great now I got ya alright si tienes más preguntas por favor pregúntame mientras yo voy a hacer un resumen el curso en Israel paga solamente para el curso si quieres llegar antes llega si quieres salir de Israel después puedes salir y eh es tu tiempo es tu tiempo nos vamos a no solamente entrenar nos vamos a ir en Israel y mirar algunos lugares sentir olor Israel el el counterterrorismo en Israel mirar Israel conocer Israel no solamente por fotos entrenar Krav Maga con tus manos con tus piernas siente la tierra la tierra de Israel y yo creo que es una vez una vez cada cada persona en su vida tiene que estar en Israel una practicante un instructor de Krav Maga tiene que estar en Israel y yo soy yo soy judío y yo hablo también sobre ese tema porque tenemos origen de Krav Maga de Imi Lichtenfeld y de otras personas en Israel tú vas a conocer en verdad en primer en primer mano ok Nani Gervas correcto valores esto más importante gracias qué fecha de marzo es para tener idea y armar el viaje fechas 18 19 20 22 y 23 de marzo el motivo que no hacemos el 21 es porque el 21 es Shabbat sábado yo soy judío yo no trabajo en sábado es día para descansar para ustedes es día para descansar y disfrutar el día entonces eso es el ideal tres días de entrenamiento un poco un poco de descansa y seguir dos días más en el día final tenemos exámenes para pasar los exámenes tienen que estar seriosos tienes que investir entonces es un curso muy serioso físicamente también mentalmente entonces tienes que preparar para eso comer bien dormir bien y te puedo asegurar que es la creo que es la experiencia mejorada la mejor experiencia que puedes tener en el mundo de Krav Maga estar en Israel no solamente con instinct pero en general pero ahora te ofrecemos hacerlo con nosotros y quiero aclarar otra vez que recibimos todas las organizaciones no nos importa de dónde eres de quién eres todas las organizaciones se aceptan y también respetamos gente que prefieran que no publicamos sus nombres porque sus organizaciones no no le dan la permisión de entrenar con otros instructores a mí yo no entiendo eso a mí representantes a representantes de instinct yo digo tienes oportunidad de aprender tienes que ir a aprender yo quiero que tú vas a estar mejor cada vez en cuando y yo no soy el mejor porque hay más gente mejor buenos puedes ir entrenar con ellos para mejorar tu escuela para mejorarte entonces receptamos la gente que llegan de otras organizaciones y no publicamos eso pero ustedes bienvenidos de todos de todos y de cual de cualquier ciudad y cualquier país la diferencia nos vamos a tener otro curso curso en Perú en noviembre ese noviembre es lo mismo curso técnicamente pero la diferencia por supuesto que es en Israel que en Israel es la mejor experiencia de todo y y puedes puedes sentir Israel caminar y mirarnos vamos a ir al lugar de donde estuvimos donde yo tuve el ataque de terror donde el ataque de terror en Israel y esa sería una experiencia yo quiero la mejor experiencia de tecnical para mirar en tus ojos qué pasó qué pasó exactamente no solamente por vídeo pero en en live en vivo entonces ese curso nos vamos a tener algunas sorpresas yo no quiero decir las sorpresas porque las sorpresas son sorpresas y solamente la gente que lleguen van a recibir esas sorpresas van a tener el derecho de estar con nosotros ahí en Israel conocer Israel de mi punto de vista de punto de vista de instinct yo estuve en la armada en unidad counterterrorismo élite significa que yo miro a Israel en un ángulo muy específica yo quiero mostrarte a Israel yo quiero presentarte a Israel en mi punto de vista Sergio felicitaciones muchas gracias Elviro saludos más desde España saludos Elviro qué tal entonces eso acerca de eso si tienes alguna pregunta amigos eso es el tiempo porque nos vamos a terminar ese vídeo en un minuto ya ok Diego alguien de instinct o yo nos vamos a mandar información sorry sorry it's weird that you understand spanish why weird alright quiero que ya amigos si tienes alguna pregunta mandame por inbox o manda manda instinct yo voy a contestar yo voy a contestar y resumen de 20 segundos marzo en Israel en Perú tenemos en noviembre aquí en Israel tenemos el curso completo cinco días ocho horas cada día incluso caminar y ir a lugares muy interesantes tienes tiempo libro tiempo libro tienes tiempo tiempo de trabajar y entrenar y la mejor experiencia que puedes tener como practicante de Krav Maga te lo aseguro eso punto de vista es punto de vista de FDI de unidades especiales y también algunas sorpresas solamente para gente que van a llegar van a mirar las sorpresas y camisa de instinct cada participante va a recibir si pasas el curso camisa de instinct y diploma israelí y internacional hablé un poco tengo que tomar para lechaim lechaim en hebreu significa para vida para vida lechaim más preguntas por inbox amigos nos vamos a estar en contacto gracias a todos que participan en este vídeo y te mando saludos aquí desde israel saludos shalom